Y ella ahora es inseparable de sus hijos. Vea de quién le hablo. Es ahora la manada reproductiva de elefantes africanos más grande del mundo, fuera de África. Son seis bebés los que han nacido en Africam, de un grupo de nueve elefantes que fue rescatado en Namibia, que iba a ser sacrificado. Estos elefantes estarían muertos si no hubiésemos intervenido. ¡Qué belleza! Con estos dos bebés creció la manada de elefantes de este zoológico. Las cifras, las crías, perdón, ambos, ambos de ellos machos, gozan de muy buena salud, por lo que ya pueden correr y jugar en el recinto. Se llaman Arik y Zoom. Sí, le pusieron Zoom. Así como el Zoom ahora tan popular en estos tiempos de pandemia. El segundo fue nombrado, obviamente, porque su nacimiento fue transmitido en vivo y en directo a través de esa plataforma. Los pequeñines elefantes africanos forman parte del programa de reproducción de especies amenazadas de Africam Safari.